Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes, bienvenidos a una emisión más de Corpagua Noticias con todo lo que acontece a nivel local. A continuación los invito para que conozcan nuestros principales titulares. Finalizó el torneo de fútbol nocturno de salón, un evento que integra a la comunidad en torno al deporte. De manera exitosa finalizan los talleres para las madres gestantes de nuestra localidad por parte de la Biblioteca Municipal. La empresa de servicios públicos a través del proyecto MIRS brindó capacitación para personas con comparendos ambientales. Se realizó en nuestra localidad un intercambio cultural con la red de Biblioteca. Damos inicio a nuestro informativo con las principales noticias y acontecimientos de lo que sucedió durante esta semana en nuestro municipio. Para comenzar les contamos que docentes del departamento de Antioquia participaron del taller denominado Pretextos, el cual fue liderado por investigadores de la Universidad de Harvard y también con el apoyo de la Gobernación de Antioquia. El objetivo de este taller es aplicar otras metodologías en la interacción y la interpretación y comprensión de lectura. Durante tres días y en diferentes puntos del departamento, incluido en nuestro municipio, se llevó a cabo un taller para maestros, el cual fue dictado por investigadores de la Universidad de Harvard. Pretextos es una metodología, como dije, desarrollada por la profesora Sommer, que parte de un texto e invita a los lectores a interpretar, a reinterpretar y a crear a partir de la lectura que se hace colectivamente de ese texto. En primer lugar, la metodología consigue el objetivo de permitirle a los participantes una experiencia diferente con la literatura. No sé, me parece que podemos asumir que nuestras experiencias con la literatura están bien vinculadas a las escuelas. Entonces, esta es una manera de acercarnos a la literatura desde el juego y desde la creación, desde un ambiente informal. Así que, en primer lugar, le permite a la gente se goce, se disfrute de una experiencia diferente. Pero, en segundo lugar, como es un trabajo cooperativo, los participantes no solamente crean, sino que experimentan los trabajos de sus compañeros. Y en la medida en que uno puede observar lo que hacen otras personas, surge la posibilidad de la admiración. Y surge ese momento en que nosotros miramos lo que los compañeros han creado, es un momento estético. Y el momento estético es perfecto para ejercitar el juicio. Pues nosotros no sabemos lo que vamos a ver, no sabemos si nos va a gustar o no. Tenemos que enfrentarnos a ello antes de decidirlo. Entonces, jugamos con eso porque entendemos que la experiencia estética también es una experiencia importantísima para la construcción de ciudadanía. La idea de estas iniciativas de agentes culturales es resaltar la importancia de las artes y las humanidades como herramienta, no solo de disfrute individual, sino como constructores de ciudadanía. La literatura, aunque no lo creamos, en el mundo globalizado en que vivimos, la gente va a la universidad para hacer una carrera y especializarse. Y en realidad se les olvida que al final del día, uno de los criterios con los que se va a seleccionar a la gente es porque sepa leer y escribir. La gente piensa que necesita saber mucha ingeniería, mucha contabilidad o mucha medicina, pero si no sabe leer y escribir, no se da. Con estas metodologías y estrategias, se quiere que los estudiantes mejoren la interpretación y la comprensión de lectura, de una manera más didáctica y agradable para ellos, y de esta forma mejorar el nivel académico de nuestro departamento. Generalmente vemos que a los estudiantes se les complica mucho la lectura, porque no estamos en un país que lea. Aquí más bien preferimos lo más sencillo, y como leer implica trabajo. Leer es trabajar, si de pronto tenemos en cuenta lo que nos decía Stanislav Zuleta, leer es trabajar y necesita esfuerzo para que haya verdaderamente transformación del entorno o de uno mismo. Y los colegios, tenemos un problema en este país, es que no se empieza a crear esa cultura de la lectura desde pequeños, desde la primaria debería incentivarse estos procesos de lectura. Entonces llega un muchacho al bachillerato y está muy crudo, está en pañales, entre comillas podríamos decirlo, en temas de lectura. Sale a la universidad y sigue con la misma pereza mental para leer. El pretexto dinamiza y posibilita hacer lectura desde otros puntos de vista, lectura con imágenes, lectura con trovas, como lo hemos hecho acá, lectura con letanías, con teatro, de diversas maneras la interpretación de un texto, y generalmente se hace esta metodología con textos muy complejos. Entonces vale la pena aprovecharlo. Bueno, sí, en los jóvenes se dificulta, a ellos no les gusta casi leer, pero con esta metodología se aprende muchísimo, porque de un solo texto tú realizas muchas actividades, entonces el texto va a quedar mucho más claro en todos los saberes, por ejemplo, en la práctica de la trova, en la práctica del teatro, en el saber escribir, en la poesía, por dicho, en todos los saberes culturales se puede leer un texto. Un balance satisfactorio deja el torneo de fútbol nocturno de salón, en el cual hubo una participación muy activa de parte de toda la comunidad. Se llevó a cabo la final del torneo nocturno de fútbol de salón categoría libre, donde se enfrentaron los equipos boquense y chuzos puchis, dejando como ganador al equipo boquense con un marcador de siete goles por seis. Bueno, se juega la final contra el equipo de chuzos puchis, donde se gana el partido solamente por un gol, si no estoy mal quedamos siete-seis, donde fue un partido bueno, digno de una final, y creo que fue un buen espectáculo para la gente que nos vino a acompañar el día de hoy. Bueno, en el primer tiempo se juega bien, se hacen muchos pases consecutivos y se logra marcar goles de una manera de pronto un poco fácil, de pronto en el segundo tiempo el equipo rival se para un poco más ordenado, nosotros también tenemos un poco de desconcentraciones, incluso hasta discusiones en el mismo equipo, pero se sabe sacar adelante, de todas maneras esto es un grupo de jugadores que viene junto hace mucho tiempo, que algunos son de selección y que otros pelados son aún menos menores, pero que vienen en un proceso de jugar en los seleccionados de Guatapén, divisiones menores, así que esto sirve para obtener un buen nivel en dichos partidos. El balance de este torneo es muy positivo, ya que para esta ocasión más de 100 deportistas participaron de este evento, donde lo que se busca principalmente es que la comunidad se integre y se motivan a la práctica deportiva como estilo de vida saludable. Es un balance demasiado positivo durante ese torneo de fútbol de salón, primero del año 2015, donde tuvimos una excelente participación en esta oportunidad, y muchos de los torneos que vamos a proyectar en este resto de años, y los que hemos venido trabajando, lo que buscamos es que las personas entiendan que con la práctica deportiva lo que buscamos es que se integren y compartan, al mismo tiempo utilicen los escenarios del municipio de Guatapé, que ha hecho una gran inversión en infraestructura deportiva, por eso estos torneos no tienen ningún costo para los participantes, y gracias a Dios se tuvo buena participación, donde participaron, valga la redundancia, aproximadamente 15 equipos, terminando 12 equipos, aproximadamente con 10 integrantes cada uno de ellos, entre 10 y 12, para un balance demasiado positivo con más de 100 personas que participan de estos espacios, es gratificante para la oficina de deportes y para la administración municipal, ver que todos estos espacios que se promueven para la actividad deportiva, las personas acuden a ellos. Es la oportunidad de invitar a toda la comunidad de que siga participando del evento, de pronto en este semestre algunos jugadores o algunos integrantes de equipos anteriores no se animaron a participar porque no se estaba cobrando inscripción, y de pronto no había un incentivo económico muy alto, pero miramos que de todas maneras salieron buena cantidad de equipos, y al final la oficina de deportes y la administración decide dar un incentivo al campeón, y lanchete, las medallas y los trofeos para el subcampeón y el campeón del torneo, así que queremos invitar a toda la comunidad que haga partícipe de todos estos torneos, que aparte de ganar un trofeo, de ganar una medalla, es para aprovechar el tiempo libre y evitar que estemos haciendo cosas que no tenemos que hacer. Próximamente la oficina de deportes estará realizando el torneo nocturno de fútbol, para lo que se invita a las personas interesadas a ir conformando sus equipos y se animen a participar. La Biblioteca Pública Municipal, en convenio con la Red de Bibliotecas y el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, realizó un intercambio cultural internacional donde estudiantes de otros países dieron a conocer sus experiencias. Se realizó un intercambio cultural en nuestro municipio a través de un convenio de la Red de Bibliotecas Públicas y el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Bueno, el objetivo de estos intercambios es que las personas que hacen uso de las bibliotecas públicas tengan la posibilidad de ver que hay otras realidades en el mundo y que esas realidades probablemente no son tan ajenas a las nuestras, solo que a veces nosotros mismos nos ponemos las fronteras, entonces es la posibilidad de darle alas a la gente para que intenten tener un imaginario más amplio. Es la primera vez que se realiza este tipo de intercambios con las Bibliotecas Públicas en las subregiones del departamento. Este es el primer piloto y se espera seguir realizando este tipo de actividades que enriquecen los procesos que se llevan a cabo en las Bibliotecas Públicas de Antioquia. Esa es la prueba piloto que estamos haciendo. Elegimos Guatapé por muchas razones, porque queríamos borrar ese límite que hay con los turistas, porque yo sé que debe ser incómodo que todo el tiempo estén mirándolo a uno y no ir más allá de una pregunta de dónde queda tal cosa o cómo hago para comprar tal cosa. Empezamos por acá, pero la idea, incluso ahorita estaba hablando con Pedro Guiral, que es el encargado desde Red de Bibliotecas, y la idea es que estamos haciendo, vamos a tener que hacer como un sondeo, un estudio de ver cómo vamos a poder movernos, si las cosas se nos dan, que esperamos que así sea. La experiencia de la comunidad que pudo asistir a esta actividad fue muy enriquecedora, ya que conocieron más a fondo lo que tienen los países a los cuales pertenecen estos voluntarios. Bueno, para empezar, Guatapé es muy bonito y Colombia creo que es un país extraordinario, con gente muy, muy, muy cariñosa, y además de todo creo que nuestros países como que comparten, bueno, somos de América Latina, ¿no? Entonces somos como casi hermanos, entonces creo que te sientes como en casa cuando vienes a Colombia. Tienen como mucha alegría y siempre como mucho entusiasmo por conocer y preguntar, y creo que eso siempre se agradece, porque tú aprendes mucho de ellos y siento que tú puedes dejar, aunque sea un poquito de lo que tú sabes de tu país acá. Las personas, bueno, en Colombia en general creo que son unas personas muy cálidas, no fue la excepción en Guatapé, porque todos nos recibieron muy bien, escucharon la charla que nosotros les dimos y, bueno, también las preguntas soltaron, entonces eso quiere decir que sí les interesó mucho la charla y, bueno, nos gustó mucho cómo nos recibieron, la verdad. Ay, me parece muy rico, me gusta mucho conocer más de Colombia, porque antes de vivir acá, solo lo que conocía eran autores como Gabriel García Márquez, pintores como Botero, pero ahora conozco mejor la cultura, me gustan mucho las personas de Colombia, los colombianos son muy amables y me siento en mi casa porque las personas son muy similares al Brasil. Y pienso que en el exterior hacen una imagen de Colombia que no es justa a lo que hay acá, no representa bien todas las riquezas que vosotros tienen. Siempre sobre las palabras, ¿no? ¿Qué significa esto acá? ¿Qué significa esto acá? Y después la comida, ¿no? Siempre sobre, ¿pica mucho o no pica mucho, no? Siempre esa preocupación porque el picante siempre es como lo que más se pregunta acá. A ellos les gusta mucho saber mucho sobre la comida, especialmente la moneda y, bueno, las fiestas típicas que hay en los diferentes países y yo creo que sí se han educado mucho sobre eso y pienso que todos como que tienen ganas de ir a visitar los países que se han discutido acá. Sobre el fútbol, el carnaval y las mujeres de Brasil y así, samba, siempre hablando sobre samba. Y estoy muy contenta de poder mostrar a las personas que Brasil también no es solo eso. Hay también, como decimos en nuestra presentación, es como cinco países en uno porque tenemos muchas diferencias entre las regiones y cada una tiene su propia riqueza. Barca de Papel es un cortometraje que se realizó en nuestro municipio por estudiantes de comunicación audiovisual de la Universidad de Medellín. Durante estos días, este cortometraje fue proyectado a los niños de nuestro municipio. Estudiantes de séptimo semestre de comunicación audiovisual de la Universidad de Medellín, entre los que se encuentra un joven guatapense, compartieron con niños de nuestro municipio su más reciente producción, un cortometraje llamado Barca de Papel, el cual fue grabado en nuestro municipio y da a conocer el mágico y fantasioso mundo de un pequeño niño. Bueno, hoy en el Parque Educativo les estamos exhibiendo el cortometraje Barca de Papel a los niños de los grados primero y segundo del municipio. Quisimos compartirlo con ellos, ya que las locaciones que tuvimos fueron acá en el municipio de Guatapé. Entonces, era muy importante para nosotros exhibirlo, que los niños pudieran conocerlo, ya que nos gusta trabajar mucho el entretenimiento infantil. La fantasía es muy importante para nosotros, entonces, debido a esto, quisimos trabajar con los niños del municipio. Barca de Papel es un cortometraje de ficción, dura ocho minutos, y trata de Simón, un niño de aproximadamente cuatro años de edad que decide emprender un viaje y ver qué es lo que hay al otro lado de la isla en la que vive, ya que siempre lo ilumina una luz. En ese viaje que emprende, él empieza a vivir muchas fantasías, se tiene que encontrar con diversos obstáculos para poder llegar hasta la luz, y allá encontrará grandes sorpresas. Aparte de la proyección del cortometraje, se realizaron diferentes actividades diácticas con los niños participantes, buscando despertar en ellos su imaginación y su creatividad. Nosotros les trajimos a los niños piezas para colorear con los personajes del cortometraje, y también, aparte de eso, estamos haciendo algunas actividades para que ellos más o menos conozcan los personajes, interactúen con ellos, y ya les exhibimos el cortometraje. Es de resaltar que este cortometraje creado por estos jóvenes fue seleccionado entre una gran variedad de trabajos para ser presentado en la temporada de cortos del programa de comunicación y lenguajes audiovisuales de la Universidad de Medellín. Gracias por continuar con nosotros y seguimos con más información aquí en Corpagua Noticias. Les contamos que la Biblioteca Pública Municipal, en su tercera fase, dentro del proyecto Libros y Lecturas al Alcance de Todos, viene realizando diversos talleres para las madres estantes sobre los cuidados del bebé antes y después de nacer. Ambiente intrauterino, lactancia materna y cuidados del recién nacido fueron algunos de los temas tratados en los diversos talleres que se realizaron para madres estantes de nuestro municipio, una actividad organizada por la Biblioteca Pública Municipal a través del proyecto Libros y Lecturas al Alcance de Todos. Se realizó una articulación con la Biblioteca del municipio de Guatapé, donde nos solicitaron una propuesta para formar agentes educativos y madres gestantes. Hoy se termina el ciclo con las madres gestantes, donde trabajamos todo lo que fue el ambiente intrauterino, trabajamos lactancia materna y hoy finalizamos con los cuidados del recién nacido. El propósito es poder entregarles a las madres gestantes pautas para que la crianza de estos bebés se haga mucho más fácil y cualificada. Es importante que las madres del municipio, las que están en periodo de gestación, adquieran conocimientos tanto teóricos como prácticos frente al cuidado de sus hijos, porque esto nos va a mejorar la calidad de vida de los niños. Puede que no se vean resultados a corto tiempo, pero a largo plazo sí van a verse. Las madres asistentes a los talleres participaron activamente y adquirieron conocimientos para el cuidado de su embarazo y de sus bebés, aspectos que la gran mayoría, al ser madres primerizas, desconocían. Aprendí muchas cosas, el taller es todo muy interesante, porque uno como mamá primeriza, uno no sabe nada, uno como que está apenas aprendiendo, entonces son cosas que le sirven a uno mucho. La parte de recibir al bebé, cómo lo debe uno tratar, qué cuidados debe uno hacerle, como toda esa parte. También como la parte de alimentarlo. La mayoría de las madres, vemos que hay madres muy jóvenes que son primerizas y que en la mayoría no tienen como elementos conceptuales que les permitan llevar una gestación como mucho más adecuada. Entonces, a partir de los talleres se permitió que ellas conversaran, que preguntaran sobre las dudas que tenían y que se les aportaran esos elementos prácticos y teóricos para el mejor cuidado de los niños. Durante los talleres encontramos grupos muy receptivos, muy interesados, si bien para muchos habían temas que no habían llegado a escuchar, que no tenían noción siquiera de lo que era, se notaron muy interesadas y participativas frente a lo que les inquietaba. La invitación para toda la comunidad guatapense es para que continúen participando de todos los programas, cursos y talleres que se brindan desde la Biblioteca Pública Municipal. Creo que se entregaron elementos importantes que con seguridad en la práctica nos van a recordar y van a recordar la Biblioteca por haberles entregado este espacio tan bonito. Están como, están invitados todas a todos los programas que ofrece la Biblioteca porque son cosas que uno aprende, que le ayudan a la vida, le enseñan a uno muchas cosas y son muy interesantes. Finalizaron las actividades del primer semestre de este año por parte del Centro de Protección Social del Adulto Mayor. Con la realización de una exposición y la construcción de un árbol de la vida, culminaron las actividades para el primer semestre en el Centro de Protección Social del Adulto Mayor CPSAM de nuestro municipio. Se realizó el cierre de actividades de todo el semestre, de las actividades que se realizan con los adultos mayores de este centro. Son actividades manuales, recreativas, se hacen con el objetivo de mejorar la motricidad y toda la calidad de vida de esos adultos que permanecen la gran mayoría de sus tiempos en ese lugar. se hace desde la oficina de la primera dama. Cada ocho días tiene una visita de la fisioterapeuta el día martes, el día jueves realizamos lo que es la visita para las manualidades y todo esto de mejoramiento de lo emocional. Se hacen actividades para que ellos tengan como una mejor, estén más animaditos y les demos como... Muchos de ellos no son visitados por sus familias o tienen dificultades, entonces si necesitan de ayuda psicológica también se les da el acompañamiento. Desde la comisaría de familia también se están apoyando y lo que es deporte sí se realiza cada 15 días. La idea es que este semestre se trabaje más desde cada una de las dependencias, pero seguir trabajando como más lo que es la fisioterapeuta, que eso les ha ayudado mucho a tres de los abuelos que están allá que no tienen casi inmovilidad y lo de la actividad manual que también les ayuda mucho para la movilidad de las manos, porque muchos de ellos ya están perdiendo la movilidad en las manos por estar un poco quietos, entonces se va a seguir como apoyando todas esas actividades que se han llevado a cabo durante este semestre. Y esto es una información de interés para toda la comunidad. Se invita a los padres de familia que tengan sus niños entre los 0 y 17 años de edad para que participen en la campaña Somos una generación más sonriente. Una campaña del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual se viene implementando en el Hospital La Inmaculada. Se lleva a cabo en la S-Hospital La Inmaculada la estrategia nacional del Ministerio de Salud y Protección Social Somos una generación más sonriente, la cual pretende realizar la primera etapa para niños de 0 a 5 años antes del 2016. El objetivo de esta estrategia es brindarle a los niños de la primera infancia una protección más específica acerca de las lesiones cariosas, puesto que según estudios se han revelado que los niños entre 1 y 5 años son más prevalentes a sufrir de estas caries. Como estrategia, soy generación más sonriente, es prevenir a la primera infancia de estas caries. Se va a empezar con una población entre los 0 y los 5 años, entre el 2015 y el 2016 se tiene como objetivo tener el 100% de esta población controlada. El barniz de flúor se aplica directamente acá en el hospital, en el consultorio, por medio de la higienista la que hace la aplicación. Para dicho procedimiento debemos solicitar la consulta odontológica, que la doctora revise que no haya ninguna lesión cariosa y posteriormente se asigna la cita para la aplicación de este. Este producto es totalmente gratis siempre y cuando el afiliado tenga la IPS acá en nuestro municipio, lo que son nueva IPS Alianza no tienen ningún costo. Salud Co, Comeba deben solicitar la cita en su IPS de atención. Flúor se aplica normalmente cada 6 meses, en niños con lesiones cariosas cada 3 meses, eso es el plan de tratamiento que se determina según el riesgo que tenga el niño de caries. A todos los padres y a la comunidad en general se les hace la invitación de manera muy cordial para que se acerquen acá al consultorio odontológico, les daremos la información más precisa acerca de este producto, puesto que se deben de tener recomendaciones antes y después de la aplicación. Recordemos entonces que son los niños entre 0 años y 5 años. La empresa de servicios públicos domiciliarios y el proyecto MIRS están realizando el 17 de julio un desfile de trajes ecológicos, el cual contará con la participación de los estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar. Bueno, queremos hacer una invitación muy especial a toda la comunidad de Guatapé para que el próximo viernes 17 de julio a partir de las 11 de la mañana vayan y vean lo del desfile de trajes ecológicos que va a haber a cargo de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar, donde se van a estar exhibiendo diferentes trajes con la temática de los cuatro elementos que son basados en agua, aire, fuego y tierra. Entonces para que toda la comunidad vaya y participe y hagan barra al mejor traje que se va a exhibir. También para que apoyemos a nuestros niños y de esta manera los motivemos para que cuiden el medio ambiente, no hagan una adecuada separación de sus residuos y protejamos el medio ambiente, que es lo más importante. Bueno, la iniciativa fue desde el año pasado que estábamos haciendo unas sensibilizaciones en la escuela y nos surgió la idea de hacer algo diferente, no solamente ir a los salones donde los niños a decirles que se pararan, que cuidaran, sino que ellos vieran desde la parte del hacer cómo podían contribuir con el cuidado del medio ambiente, que desde el reciclaje se pueden hacer trajes, se pueden hacer cosas manuales con las que ellos pueden interactuar. Entonces a partir de ese día decidimos, con la profesora Adriana Caicedo, nos surgió la idea de hacer una competencia de trajes ecológicos con los niños. Le dimos la idea al rector y nos apoyó. Entonces lo hicimos como prueba piloto, solo para los grados cuartos y quintos. Se elaboraron los trajes, el desfile se hizo el 12 de septiembre, donde se eligieron dos trajes, los premios fueron dos bicicletas, se les dio ingreso a la piscina, les dimos almuerzo, les dimos anchetas, entonces fue algo muy emotivo para ellos. Entonces ya este año quisimos hacerlo ya a nivel institucional, que se vincule el colegio, la escuela y la zona rural. Bueno, recordamos la fecha de este gran evento, que va a ser el 17 de julio, a partir de las 11 de la mañana en el Coliseo. Los esperamos a todos para que se vinculen con pitos, tambores, tapas y vayan y animen a los niños que van a ser los que van a desfilar los trajes ecológicos. Buscando generar conciencia mental en nuestra comunidad, la empresa de servicios públicos domiciliarios, a través del proyecto MIRS, realizó capacitación con personas que fueron sancionadas con el comparendo ambiental. La empresa de servicios públicos domiciliarios, a través del proyecto MIRS, brindó una capacitación sobre educación ambiental a cerca de 20 personas de nuestra comunidad, quienes fueron sancionados con el comparendo ambiental, por infringir las normas ambientales. Realizamos una capacitación sobre el manejo ambiental y comparendo ambiental a los infractores del comparendo ambiental para cumplir con la primera sanción impuesta por esta ley, que es una capacitación de cuatro horas a los infractores. La intención de la capacitación es socializar con las personas todas las infracciones que tiene el comparendo ambiental, para que ellos más adelante eviten volver a cometer estas infracciones, y ya no sean las sanciones pedagógicas, sino que sean monetarias. Entonces, el fin es socializar la ley, y con todas las infracciones que tiene el municipio, para que las personas se concienticen y sirvan de multiplicadores hacia las otras personas. Se capacitaron 20 personas, de las cuales las infracciones más cometidas son el no recoger los residuos de heces fecales de las mascotas, el hacer quemas de residuos sólidos, en espacios, pues las quemas son prohibidas. La otra es sacar los residuos sólidos en horarios no establecidos por la empresa recolectora. Como todas las personas saben, se hacen cinco recorridos semanales, se hacen los lunes y los viernes residuos inservibles, los martes y los sábados los residuos orgánicos, y los miércoles los residuos reciclables. Entonces, no sacar estos residuos en los días establecidos por la empresa es una infracción que muchas personas la cometen. Mediante la Ley 1259-2008 se instaura en el territorio nacional como instrumento de cultura ciudadana la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros, buscando evitar la afectación del medio ambiente y la salud pública. Todos los municipios se deben de acoger a esta ley y son unas infracciones que están estandarizadas, pues las da la ley, las tiene la ley, entonces la podemos encontrar en la ley y mirar. Inclusive en otro, acá en el municipio de Guatapé, hemos entregado muchas cartillas con el comparendo ambiental y las infractiones que se hacen sancionables acá en el municipio. Estas sanciones ya se vienen realizando desde el año 2012. Se acogió el acuerdo municipal para la implementación del comparendo ambiental. Llevamos como 40 comparendos hacia el momento. Ya las personas que asistan a la capacitación, se les termina ya el proceso porque ya han cumplido con su capacitación, entonces ya el siguiente proceso es que se les invita a que no reincidan porque ya si reinciden, si son personas naturales, se les hará ya una multa entre 0 y 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes y si es una persona jurídica, se le hará entre 5 y 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si son más reincidentes, a las personas jurídicas se les quita la licencia de funcionamiento y se les hace cierre del inmueble. Se invita a todas las personas de nuestra comunidad a respetar las normas ambientales y de esta manera evitar ser sancionados con el comparendo ambiental. Entre todos podemos contribuir al cuidado del medio ambiente. La invitación es a toda la comunidad para que nos le damos la cartilla del comparendo ambiental, las que no la tengan en la empresa de servicios públicos se las podemos dar y eviten ser sancionados y de pronto si tienen quejas ambientales o sanciones que vean que algunas personas cercas a sus hogares la están cometiendo, los denunciemos, traigamos las quejas acá a la empresa de servicios públicos, la unidad de gestión ambiental o la policía municipal, que ellos ya tomarán las respectivas infracciones o ya le harán el comparendo ambiental a las personas que estén cometiendo estas infracciones. Este próximo 20 de julio se celebra en nuestro país el Día de la Independencia. Nuestro municipio también se suma a esta celebración realizando un homenaje a los héroes de la patria donde se realizará un desfile desde la institución educativa Nuestra Señora del Pilar el cual finalizará en el parque principal con diferentes actividades. Le hago una invitación extensiva a todos los miembros de nuestra comunidad para que participen masivamente el día 20 de julio en todas las ventanas, en los marcos de las ventanas, de las puertas que pongan e dicen con honor y con orgullo el tricolor de nuestra patria. Vamos a hacerle un homenaje a nuestros héroes de Colombia, al ejército colombiano, a todas las fuerzas armadas legales de nuestro país que nos acompañan y defienden la institucionalidad de nuestro país. De verdad, toda la comunidad guatapense les pido que nos acompañen y que acompañen no solamente a la administración municipal a lo largo del desfile que va a empezar desde el colegio a las 10 de la mañana y estén en todo el transcurso, izando y van agloriando a nuestras fuerzas militares, sino que también participen de la pequeña revista que vamos a hacer en el parque principal. El recorrido de este desfile va a ser desde el colegio a las 10 de la mañana, llegamos hasta cuatro esquinas y pasamos hasta la calle del comercio que tradicionalmente ya tenemos designada como la calle principal para cualquier tipo de actividad en nuestro municipio. De corazón le pido a todos los guatapenses que ese día nos sintamos orgullosos y nos pongamos la camiseta por nuestro país. Es el momento, es el día especial que tenemos para demostrarle a nuestras fuerzas armadas que las valoramos, que las respetamos, que son nuestros grandes héroes y ese día es el día especial para hacerles un pequeño homenaje. Durante estos días en nuestro municipio se vienen realizando las fiestas patronales. Por parte de la gente de tránsito se dan algunas recomendaciones para los conductores y para toda la comunidad. Para estas fiestas de la Virgen del Carmen, fiestas patronales del municipio de Guatapé, pues de parte de la oficina de tránsito del municipio de Guatapé, pues tenemos todo el dispositivo ya de seguridad previsto para esta ocasión, para estas procesiones que se han venido realizando durante lo largo de toda esta semana y ya la culminación lo que son el día viernes y sábado, que son pues las marchas más grandes, las procesiones más grandes con los carros que desfilan desde sectores del municipio. Para el día viernes, que es el desfile con los conductores, los vehículos, pues les pedimos mucha prudencia, no faltan las recomendaciones de no mezclarle licor a la gasolina, al volante, evitar al máximo tomar licor cuando estemos conduciendo y más que todo en estos desfiles, recordemos que es una fiesta religiosa, una fiesta de parranda para que la vivamos pues en familia. Iniciaremos el viernes en las horas de la noche el desfile desde el sector de Playa Hermosa que llegará hasta el sector del parque, pasará por algunas calles del municipio donde le pedimos encarecidamente a los habitantes del municipio de Guatapé que tienen sus vehículos sobre las calles, que por favor los retiremos de los lugares por donde va a pasar el desfile. Creo que todos los habitantes del municipio de Guatapé con vehículos pues vamos a participar en este desfile con los vehículos y la Virgen, entonces pedirles el favor, tengan las calles desocupadas para este día. El día sábado que es el desfile que sale desde el embalse hasta el sector de los recuerdos y desde allí también vendremos en un desfile con conductores, caballistas, motociclistas y la Virgen pues también pedirles mucha prudencia más que todo a los caballistas que no le mezclemos licor al desfile, recordemos, es una fiesta religiosa, no una parranda popular para que por favor vivamos en mucha armonía, en mucha fervosidad estas fiestas religiosas, en paz y ojalá sin ningún contratiempo. La Escuela de Música brindó a la comunidad un concierto donde dio a conocer la muestra de procesos culturales durante el primer semestre de este año en el área de cuerdas y coros. En las horas de la noche se realizó una muestra de procesos de la Escuela de Música procesos en los cuales participaron niños, jóvenes y adultos a mí como coordinador de esta parte me tocó presentar los procesos del coro infantil de la estudiantina y del coro juvenil y mayor. El formato de estudiantina es un grupo que se trabaja como música, trabaja música colombiana, música andina colombiana, integrado por los instrumentos, básicamente por tres instrumentos guitarra, tipli, bandola, que son instrumentos de nuestra zona andila colombiana y además se le puede agregar otros instrumentos que son bien conocidos como clarinete, flauta, dependiendo incluso de instrumentos de percusión pero que no se cambie la sonoridad de la estudiantina como tal. Sí, la invitación es para toda la comunidad, tanto desde niños hasta adultos, para que se hagan presentes en la Escuela de Música, se asesoren, pregunten sobre lo que quieren aprender, qué instrumentos quieren aprender y que se hagan partícipes de estos procesos que son muy importantes para la cultura y el arte de nuestro municipio y que por ejemplo a los niños les ayuda mucho para que se puedan encaminar en el aprendizaje, en la disciplina, en la responsabilidad que les puede servir para su estudio y para la vida. Con esta información llegamos a la parte final de nuestro informativo Antes de irnos, amigos televidentes, tenemos una invitación muy especial y es para que este próximo jueves 23 de julio no se pierdan el primer programa de Caja Mágica, el cual llega en su tercera temporada. Este programa estará emitiendo a partir de las 5 de la tarde con diferentes sesiones para niños, jóvenes y adultos y también para las amas de casa con el ánimo de incentivar el amor por la lectura. También les recuerdo que ustedes nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook y en YouTube, nos pueden encontrar como Corpagua TV y en Twitter como Corpagua Noticias. Nos vemos dentro de 8 días con más información. ¡Gracias!